Tragarse un cable, estoy en olla, son expresiones muy comunes en el español dominicano. Y podríamos decir que estas palabras son modismos que existen en todos los idiomas. Los idiomas tienen modismos y tienen expresiones que son comunes de esos idiomas. Obviamente que ningún dominicano cuando escucha la expresión me estoy tragando un cable va a entender que la persona está ingiriendo un cable por su boca. Tampoco ningún dominicano cuando escucha la expresión estoy en olla interpreta que la persona está dentro de una olla. Obviamente que no porque son modismos. Cuando un dominicano dice estoy en olla quiere decir que no tiene dinero o que está en una situación precaria. De igual modo cuando un dominicano dice me estoy tragando un cable quiere decir puede ser que esté enfermo, que esté en una situación muy difícil, que está pasando muchas dificultades o como también se dice es un desbolsillado. Igual sucede con la expresión muy famosa y muy conocida pasar el Niágara en bicicleta que se usa también en otros países fuera de República Dominicana. Cuando nosotros decimos pasar el Niágara en bicicleta significa pasar muchas dificultades. Sin embargo las cosas se complican cuando nos enfrentamos a modismos y expresiones como estas en otros idiomas. Por ejemplo en inglés. Por ejemplo en inglés tenemos que live significa vivir y learn significa aprender. Sin embargo si combinamos estas dos expresiones live and learn no significa vivir y aprender o aprender a vivir sino que significa de los errores se aparenten. Entonces el idioma español como otros idiomas tiene un grupo de estructuras como modismos también como eufemismo por ejemplo que permiten la comunicación. Entonces el idioma español tiene no solo modismo también tiene eufemismo y otras estructuras. Por ejemplo los eufemismos también lo encontramos en el idioma español. Y hay eufemismos muy dominicanos que nosotros conocemos bastante bien como cuando las madres antes de lanzarle una chancla por ejemplo a sus hijos le decían bendito muchacho por ejemplo. Obviamente no quería decir bendito muchacho sabemos que era otra palabra que quería decir. Entonces en el idioma hebreo también tenemos esto que se llama modismos y también tenemos eufemismos. Entonces es importante decir que estas estructuras lingüísticas van más allá de su expresión, del significado de esta palabra. Estas expresiones lingüísticas van más allá del significado en sí de las palabras. Es decir yo recuerdo que hace unos meses vi un meme muy muy popular por ejemplo en internet. En este meme en forma de video del que les hablo los autores insinúan que cuando nosotros en español utilizamos algunos tipos de preguntas y lo hacemos de manera incorrecta. Te voy a tratar de colocarle el video ahí para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Perdona, ¿sabes que hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues... ¿por qué no me lo dices? Que... que... que sí que sí que sí que te lo quiero decir. Bueno pues entonces ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, no. Me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería? ¿Más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. No, no. No. ¿Jana? ¿Tiene fuego? Sí. Cuando nosotros decimos o le preguntamos a alguien. ¿Sabes dónde queda la farmacia más cercana? Obviamente que no solamente está la expresión en sí Sino también lo que queremos decir con esa expresión El efecto que produce esa expresión en la otra persona Entonces esto es lo que se conoce como acto perlocutivo de la lengua Es decir, porque una persona diga ¿Sabes dónde queda la farmacia más cercana? No significa que no sepa preguntar Lo que tenemos que tomar en cuenta más que la pregunta Es el efecto que produce esta expresión Vamos a analizar esta pregunta o esta conversación entre estas dos personas Cuando la chica de este video le pregunta al señor ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Esta pregunta en realidad no está mal elaborada Es una pregunta correcta Incluso si a nosotros nos hacen esta misma pregunta Vamos a responder de manera correcta Vamos a indicar la dirección ¿Pero por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros emitimos un enunciado Hay varios elementos, suceden varias cosas En primer lugar, tenemos el acto locutivo ¿Qué es el acto locutivo? Es el acto físico de emitir el enunciado Como decir, pronunciar, etc. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Tomando en cuenta esta pregunta Esa pregunta es el acto locutivo Este acto es en sí mismo una actividad compleja Que comprende a su vez tres tipos de actos diferentes Por un lado tenemos el acto fónico Es decir, el acto de emitir ciertos sonidos Esto fónico viene de fonética También tenemos el acto fáctico El acto de emitir palabras en una secuencia gramatical estructurada También tenemos el acto réptico El acto de emitir las secuencias gramaticales con un sentido determinado Por otro lado también tenemos el acto y locutivo o intención Es decir, la realización de una función comunicativa Como afirmar, prometer, etc. Y por último también tenemos Y el más interesante en nuestro caso El acto perlocutivo o efecto Es decir, la reacción que provoca Dicha emisión en el interlocutor Es decir, ante la pregunta ¿Sabes dónde queda la panadería más cercana de aquí? Obviamente que la respuesta sería Sí, en tal lugar No sería sí, simplemente Como en el otro caso Donde el señor pregunta ¿Tienes fuego para encender un cigarro? Obviamente si a nosotros nos hacen esa pregunta Y tenemos fósforo o tenemos un encendedor Obviamente que vamos a sacar el encendedor Y vamos a prender el cigarro de la otra persona Porque esto se conoce como acto perlocutivo Es decir, el efecto que produce un enunciado en la otra persona Sin embargo, en realidad Aunque este video se volvió bastante popular Y muchas personas se identificaban con él Y decían que no es correcto Usar ese modo de hablar Hay que decir que esto es lo que se conoce Como acto perlocutivo del habla Es decir, nosotros cuando emitimos una expresión Esa expresión no solamente tiene Una connotación interlocutiva Lo que significa esa expresión Sino que también está lo que se conoce Como acto perlocutivo Por ejemplo, si nosotros decimos Te prometo que lo haré Con esa expresión nosotros estamos Por un lado, diciendo algo Eso se conoce como un acto perlocutivo Prometiendo una acción Acto perlocutivo Y también nosotros estamos provocando un efecto ¿Cuál es el efecto? El efecto de convencer a otra persona Si cuando yo te digo Te prometo que lo haré No solamente está la comunicación de eso Sino también está el efecto que produce Ese enunciado en la persona En el interlocutor Entonces, vemos estas estructuras de la lengua Entonces, en el idioma hebreo En el idioma hebreo clásico También tenemos Al igual que en español Lo que se conoce como eufemismo Entonces, un eufemismo Son expresiones Que sustituyen a otras Que se consideran, por ejemplo, peyorativas Como el ejemplo que les acabo de poner La madre que antes de tirarle una chancla a su hijo Le decía Bendito muchacho Cuando en realidad Sabemos que quería decir otra cosa Quería maldecirlo En el idioma hebreo También tenemos expresiones Que podemos encontrar, por ejemplo En el texto hebreo Donde se utiliza un eufemismo Para no utilizar palabras Que se consideraban peyorativas Y un eufemismo muy famoso Es el que encontramos, por ejemplo En Job 2.9 Donde la esposa de Locke le dice Bendice a tu Dios y muere En realidad, aunque algunas traducciones Como la Reina Valera 1960 Han utilizado la expresión Maldice a tu Dios y muere Lo cierto es que la palabra Que encontramos ahí El verbo que encontramos aquí Va a ser que está en imperativo De la segunda persona singular Es el verbo que se puede traducir Como bendecir Este es un eufemismo Podríamos decir que este es un eufemismo Que se utilizó para no utilizar La palabra maldecir Otro eufemismo muy famoso Es el que encontramos, por ejemplo En 1 Samuel 24.3 Donde dice que Saúl, por ejemplo Entró a una cueva a cubrir sus pies Obviamente este eufemismo Lo que significa es Que Saúl entró a un lugar A una cueva Para hacer sus necesidades Este es un famoso eufemismo Que también las traducciones De la Biblia, por ejemplo Como la Reina Valera 1960 Y otras traducciones No han comunicado bien Es el que también es un eufemismo Que encontramos ahí En el texto bíblico Por ejemplo, aquí se lo coloco Dice, vamos a ver Como dice, por ejemplo La traducción Reina Valera 1960 Y vemos aquí que dice Entró Saúl a una cueva Para cubrir sus pies Cuando en realidad Esto significa que Saúl Entró a una cueva Para hacer sus necesidades Vamos a ver Como lo han traducido Otras versiones Por ejemplo Como la nueva versión internacional Vamos a ver que dice Vemos aquí, por ejemplo Como la nueva versión internacional Dice Por el camino Llegó un corral de ovejas Y como había una cueva En el lugar Entró allí Para hacer sus necesidades Ahí vemos Lo que le estoy diciendo Es un eufemismo Entonces lo correcto Es traducirlo Realmente Como dice el texto Y la expresión que se ha traducido Para cubrir sus pies Es Es la traducida Para cubrir sus pies Pero esta expresión Es un eufemismo Aquí te lo muestro En hebreo Dice aquí literalmente Que puede ser traducido Como Para cubrir sus pies Lejase De expresiones Que encontramos También en el texto hebreo Cuando habla Durmió con sus padres Que quiere decir Que murió Que falleció la persona Entonces Estos conceptos Es importante Tenerlo en cuenta Cuando nosotros Nos acercamos Al texto De la Biblia Porque hay muchas expresiones Que las diversas traducciones No comunican De manera correcta Entonces Pero si nosotros Sabemos Que es lo que quiso decir El autor Es mucho mejor Para nosotros Para poder hacer Una explicación Entonces Vemos como Estas diferentes Construcciones Que existen Por ejemplo En español También podemos Encontrarlas En el idioma hebreo En el idioma griego En el inglés Por ejemplo Entonces Nos vemos En un próximo video Deseas aprender Más sobre estos temas Si deseas aprender El idioma En el que se escribieron Los libros Del nuevo testamento Tenemos un curso De griego Koine Disponible En Udemy Este curso Puedes tomarlo Desde la comodidad De tu hogar Desde cualquier parte Del mundo A tu ritmo Haz clic En el enlace Disponible En mi perfil Y te llevará Directamente A este curso De griego Koine Con este curso Podrás aprender El idioma griego Y verificar Por tu propia cuenta Que dice el texto Fuente Detrás de las versiones O traducciones De la biblia Tenemos una oferta Especial Para ti Haz clic En el enlace En mi perfil O ve directamente A Google Colocas Udemy Luego colocas Pedro Lara Peguero Seleccionas el curso Y te inscribes Tan fácil como eso Y te inscribes Y te inscribes Y te inscribes